Bueno, ya es tiempo de platicar de Morena y lo hacemos a través de su representante en cuanto a la estructura en el Distrito 03. Por cierto, Distrito 03 Federal, muy importante porque ya comenzó el proceso electoral 2023-2024 en el ámbito federal. Así es que bienvenido Roberto García Castillo nuevamente aquí a Noticieros Cable RB, nuestro invitado de lujo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días a toda la gente y gracias por la invitación. En San Luis Potosí se aplazó el inicio del proceso electoral local, pero a nivel federal ya comenzó esto que en el próximo verano nos tendrá a una nueva presidenta, a 128 senadores, 500 diputados y quizá un rumbo o igual o distinto del país, Roberto. Así es que están los tiempos para hablar de ello. Así es, Gilberto, ya empezó el proceso electoral a nivel federal, unos días estuvieron dando inicio ahí en el INE, invitaron a representantes de los partidos y ahí se acudió en su representación de Morena. Ahí estuvo compañero Mario Delgado, donde se dio inicio a este proceso electoral y venimos muy motivados, con mucho ánimo para Morena va fuerte a nivel federal y en el ámbito local vamos también con todo. ¿Qué se esperaría? ¿Se esperaría a nivel nacional, obviamente que ganaran la presidencia? ¿Esperarían mayorías calificadas en las cámaras altas y bajas? ¿Cuál es la apuesta, Roberto? Nosotros estamos trabajando, todo el equipo de Morena, todos los hombres y mujeres que apoyan este movimiento para lograr una verdadera transformación en el sentido de que ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. O sea, ganar contundentemente. ¿Oye, no será un riesgo darles todo el poder a ustedes, Roberto? O sea, nosotros estamos luchando para lograr transformación. Creo que el presidente ha dado un buen ejemplo. Hemos, cada diputado federal, cada senador que está representando al pueblo, porque representan al pueblo, ha optado por hacer las reformas constitucionales que beneficien al pueblo. Nada se ha hecho en perjuicio de la gente, todo en bien del pueblo. Y claro, respetamos los demás pensamientos de otros partidos políticos, pero creo que en ese momento nos asiste la razón al gobierno de la Cuarta OT. Así es. Oye, ya tienen candidata. Bueno, no candidata, tienen una representante de la defensa de la Cuarta Transformación, que en su momento va a ser su candidata. Así es. La compañera Claudia Echema, que fue la electa por la gente. La gente decidió, la gente opinó y ella es la nueva Coordinadora Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación. Así es. Una mujer, con lo cual, pues asegura que México tendrá una presidenta, ¿no? Ya es momento, es tiempo de mujeres. Sí. Claudia Echema le ha trabajado mucho desde muy joven, empezó a apoyar al movimiento, ha sido congruente, lo que le valió mucho. Ha trabajado desde muy joven al lado del presidente López Obrador y creo que va a ser una gran representante. Y no tenemos duda que el próximo 2024 nos va a estar representando. Sí. Hoy, hoy se harán anuncios, ¿no? De esta contraparte, ¿no? Que no quedó conforme. ¿Cómo lo viven ustedes? Desde abajo, desde la estructura, desde las bases, una posición como la de Marcelo Ebrard, que contrasta, pues, con todas las demás corcholatas, ¿no? De un apoyo irrestricto a Claudia, de un discurso también a favor de quien será la próxima banderada. ¿Qué opinan ustedes de Marcelo? Pues, el presidente López Obrador hizo una reunión previa a este, a quien hiciera el recorrido de las corcholatas. Y se les comentó y todos estuvieron de acuerdo, todos firmaron, todos se les explicó las reglas tal cual. La democracia es transparencia, hubo transparencia en todo, tuvieron representantes desde el inicio hasta el final, nadie, nada se hizo lo oscurito, todo se hizo conforme se estableció y todos firmaron. Y únicamente, este, lo que decimos que todo fue de manera transparente y por eso estamos con la cohesión tranquila. Fue un proceso que se cumplió a cabalidad como se estableció. Entonces, ya también respetamos el pensamiento del compañero Marcelo Ebrard. Como lo dijo López Obrador, él hace falta acá, pero también si toma una decisión diferente, también la respetamos. Porque se le dio la oportunidad como a todos y todos estuvieron igual, todas y todos y todos estuvieron en igualdad de condiciones. ¿Afectaría una salida de Marcelo Ebrard? Pues, en Morena nadie sobra, todos somos importantes, todos somos necesarios. El movimiento no es una persona, el movimiento no lo represento yo, el movimiento no lo representa una persona. El movimiento es un movimiento que lo representa todo el pueblo. Y la mayoría del pueblo está contento, está agradecido con el movimiento. Entonces, lo sentiríamos como compañero que se va, pero el movimiento la gente lo está respaldando. Así es. Y bueno, a pesar de que se habla mucho del Frente Opositor, de Xochitl Galvez, pues las encuestas ahí están bastante claras, ¿no? De cómo están ustedes, pues, puntos importantes, porcentuales arriba, si fuera hoy la elección. Así es que parece que no hay problemas a nivel federal, sino el tema tiene que ver con lo local, Roberto. ¿Cómo están trabajando ustedes en el tema local? Bueno, diputados federales quizá no, locales y presidentes municipales, ahora que su presidenta aquí en San Luis Potosí, pues insiste en que a pesar de los acuerdos a nivel nacional, Morena tiene para ir solo a buscar presidencias municipales y diputaciones locales. ¿Cómo viene este reto para ustedes? Es algo muy importante lo que señalas. A nivel federal, a nivel de diputaciones federales, senadores, senadoras, la presidenta de México, estamos trabajando muy fuertemente. Pero de igual manera en el ámbito local vamos a lograr consolidar proyectos importantes con mujeres y hombres que representen en el canado de los municipios y sobre todo haciendo una organización, tener organización abajo con el pueblo para que la gente sea quien decida libremente y nos ayude a organizar al pueblo para el día de las elecciones, la gente salga a participar y sea a favor de Morena. Andamos haciendo esas tareas. ¿Cuándo se tomó la decisión? ¿Se van juntos o no con el verde? ¿O ya es un hecho que no van a ir con el partido verde? Pues precisamente el día de ayer se estuvo el Consejo Nacional de Morena, Tercer Consejo Ordinario. Estuvieron ahí representantes de... Estuvo nuestra presidenta, la compañera Rita Osalia, estuvo el secretario general, el compañero Guillermo Morales, Mario Godoy, encargado de urbanización. Los consejeros nacionales en San Luis Potosí, Sabrina y Armando Navarro estuvieron en la Ciudad de México el día de ayer. Se tomaron acuerdos en cuanto a la alianza a nivel federal. En el ámbito local estamos esperando que nuestra dirigencia, consejeros estatales, decidan qué vamos a realizar. Pero tenemos para jugar como partido, estamos confiados en nuestro partido, estamos confiados en el pueblo y la transformación llegará de la mano con Morena San Luis Potosí. Sí, porque los números no cuadran, digo, hubo muy buena votación para López Obrador, para los diputados federales hace tres años, bueno, hace seis años y hace tres años, pero a nivel local no terminan, no sé si de conectar o a la gente le interesa más conservar sus programas sociales que votar por tal personaje a nivel local. ¿Qué pasará por la mente de la gente que diferencia ese voto local? Lo cual es bueno también, pero pensaríamos que aquí todavía no terminan de penetrar ustedes en el ámbito de alcaldías o de diputaciones. Estamos trabajando en eso, Gilbert, estamos trabajando de que la transformación sea desde el ámbito local hasta lo federal, que la gente esté consciente de que para lograr una verdadera transformación tenemos que empezar desde lo local hasta lo federal. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y sobre todo estamos organizando al pueblo. Y en Morena invitamos a todos y a todas a que se sumen a este movimiento. Este movimiento no pertenece a nadie, es del pueblo y todos son bienvenidos, inclusive compañeros y compañeras de otros partidos políticos que decidan apoyarnos. También son bienvenidos a este movimiento que todos ocupamos la ayuda de todas y de todos para lograr también la transformación en el ámbito local y ganar las alcaldías en el próximo 2024. Porque bueno, pues muchos ya han levantado la mano de otros partidos y en Morena yo no sé si los tienen ocultos o no les permiten abrirse más. ¿Cuál es la estrategia? El pueblo santo que no es visto, que no es adorado. Tenemos varios compañeros y compañeras que han acudido a manifestar su intención de participar y no se les han cerrado las puertas. Les hemos dicho qué es lo que hay que hacer, que hay que ir a tocar puertas, que hay que ir a hacer comités. Ellos andan haciendo ya esas tareas y si en su momento hay dos o tres... Ahí está el ejemplo, Gilberto. Cómo se eligió al presidente de México o la presidenta, la candidata, se eligió mediante el pueblo. En el ámbito local va a ser lo mismo. Si tenemos tres o cuatro aspirantes, pues vamos a someterlo a la gente y el que la gente decida, ese va a ser nuestro abanderado o abanderada. O la otra es que no les interese lo local. Digo, podría ser, ¿no? Si interesa o no interesa. No, pero sí hay varias personas que ya han venido a manifestar su intención de participar por Morena. Inclusive de otros institutos políticos que participaron en contiendas anteriores quieren participar por Morena. Y ya no se les cerró la puerta, se les dieron tareas de cómo se trabaja. A Morena dice, y tenemos que ir a tocar puertas y llevar periódico. Es parte de nuestro movimiento. Tenemos que tocar puertas, tenemos que llevar el periódico y informar a la gente. Esa es la política que se hace como la hacemos en Morena. Bueno, es que a algunos sí se les creen y a otros no, ¿verdad? Hay que vernos a ver hasta ridículos haciendo eso. Algo que ustedes ya lo hacen desde siempre. Desde siempre. Es algo que nos transmitió el presidente López Obrador. Él así empezó. Empezó su política, se le juntaban 10, 15, 20 personas. Y a veces dice que ni le aplaudían, pero él siguió. Y eso nos lo transmitió y por eso seguimos echándole muchas ganas. Por supuesto. Oye, ¿llegarán entonces a Morena otros Javier Nava, otras Mónica Rangel? Cosa que tú aguantaste estoico ahí en Morena. Así es. Estamos analizando, trabajando con todo el pueblo, pero sí, se va a ver que sean personas honestas. Digo, ¿no se va a cometer ese mismo error? No, no, claro que no. Estamos que cumplan con los tres principios. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Eso es lo que se les pide a cada uno de los compañeros que han tenido su intención de participar. ¿Les alcanza para ganar la presidencia de Río Verde, de Fernández, de la Zona Media? ¿No han tenido presidencias en la Zona Media o sí? Hemos, en la Zona Media, hemos trabajado en Izquierda, Santa Catarina gobernó a la Izquierda, en Lagunillas, gobernó a la Izquierda. Hemos trabajado en eso y ahora queremos ganar la mayoría de las alcaldías en la Zona Media. Ese es un hecho. Ese es un hecho. Y esa es la apuesta que tenemos. Pues menudo trabajo, ¿no? Ya lo vienen haciendo desde hace ya... Ya lo venimos haciendo, pero vamos a intensificar esos trabajos y tenemos la razón. Tenemos la razón y por eso estamos seguros que el pueblo va a respaldar este movimiento. Desde el ámbito local hasta el federal. Así es. Pues será una muy buena pugna política, digo, con el actual partido en el poder, en el gobierno del Estado, que, bueno, pues también hay un montón de apoyos y de dinero, ¿no? Así es que será una lucha de titanes en los próximos meses y ahí estarás tú, sin duda, Roberto, en medio de todo esto, tomando decisiones importantes, pues para que nos las puedas informar aquí a Noticieros Cable Revé lo que vaya ocurriendo en los próximos meses y semanas. Así es, Gilberto. Aquí vamos a estar. Lo que se les ofrezca estamos para servirles, tanto a ti como a toda la gente que nos ve, que los invitamos a que se sumen a este movimiento. Morena, bueno, pues la apuesta de Morena no solamente es ganar la presidencia de la República con Claudia Shegoban, sino las presidencias municipales y las diputaciones locales, algo que, como le comentamos, ha ocurrido en pocas ocasiones en esta región. Gracias, Roberto. ¿Algo más? Nada más agradecer la invitación, que estamos a sus órdenes y que vamos a seguir trabajando muy arnualmente para lograr la transformación desde el ámbito local al federal en la zona media. Así es. Se va a poner bueno, hay que estar muy pendiente.